Este domingo, los Leones Negros regresan al Estadio Jalisco en la búsqueda de volver a ganar para meterse a puestos de liguilla. Justamente, Adrián Villalobos sabe que con un par de victorias consecutivas te puedes meter entre los primeros siete lugares del ascenso, pero el objetivo es pelear por la punta. Sí, claro, siempre ha sido parte de nuestros objetivos estar en los primeros lugares, tratar de sumar los más puntos posibles y amarrar liguilla lo más pronto que se pueda. Y siento que vamos por buen camino, al principio nos costó, pero en esta liga ganando unos partidos estás dentro otra vez. Ya con los cuatro puntos que sacamos contra Orados nos posicionamos un poco mejor y si el domingo Dios quiera sacamos tres puntos, vamos a seguir subiendo en la tabla. Por su parte, la zona baja se encuentra debilitada con las lesiones de Rodrigo Odines, Andrés Ramírez y Cristian López, por lo que incluso podría debutar en liga Paul Bellón. Sobre esta situación nos platica el arquero melenudo Felipe López. Sí, la verdad ha sido una semana complicada, como lo mencionas, no hemos tenido un trabajo con todos completos por la baja de los centrales, pero bueno, creo que todos están capacitados para hacer bien las cosas. Paul debutó hace mucho en la Copa, entonces es alguien que ya tiene algo de experiencia, ha trabajado bastante tiempo acá en el primer equipo. Entonces yo lo conozco, me tocó jugar con él en inferiores y sé las capacidades que tiene y sé que si le toca lo va a hacer de la mejor manera. A pesar de las bajas, los universitarios cuentan con la fortuna que se enfrentarán ante la peor ofensiva del campeonato, la de Toros de Celaya, que únicamente ha marcado un gol en cinco partidos. Este encuentro se celebrará el próximo domingo a mediodía en el Monumental de la Calza de Independencia. Con imágenes de Gibran Albín para Señal Deportiva David Nava.